Hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos, hoy trataremos un tema muy importante para los restaurantes, cafés, pastelerías, hasta peluquerías, cualquier negocio que vive en prestar un servicio a las personas y estamos hablando de cuáles son las medidas que deben de tomar en caso de una pandemia o en una situación de cuarentena en la ciudad donde estén. En este momento en Colombia se están tomando medidas para controlar el virus COVID-19 y Bogotá ya está experimentando con el proceso de cuarentena y ya se siente una falta de productos de la canasta familiar. Algunas empresas con las cuales tengo relaciones han tomado la decisión de disminuir su personal operativo por riesgo de no tener con qué pagarles a los operarios y no falta el rumor que hay la posibilidad de que sellen a Bogotá, generando que las personas tengan cierto grado de pánico, sobre todo porque en Latinoamérica la mayoría de los trabajadores son trabajadores informales que viven de lo que ganan en un día. Realmente es muy complejo el proceso de cuarentena en toda Latinoamérica, pero hay que ser conscientes de que las empresas no van a parar porque no hay cómo y ningún gobierno latinoamericano se va a encargar de alimentar a su gente. Pero bueno, ese no es el punto de este vídeo, sino cómo vamos a hacer para que nuestros negocios sobreviven. Primero debemos tener en cuenta la circular 18 enviada por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo de Colombia, que se podría decir que fueron las recomendaciones generales para todos los establecimientos para minimizar los efectos negativos en la salud. 1. Promover en los servidores públicos, trabajadores y contratistas el adecuado y permanente lavado de las manos y desinfección de puestos de trabajo como una de las medidas más efectivas para evitar el contagio. 2. Suministrar a los servidores públicos, trabajadores y contratistas por medio de los propios organismos y entidades públicas y privadas y administradores de riesgos laborales, información clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de contención del COVID-19. 3. Establecer canales de información para la prevención del COVID-19 y dejar claro a los servidores públicos, trabajadores y contratistas a quien deben reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto con personas diagnosticadas con enfermedad. 4. Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de migración, salud, aseo y limpieza. 5. Informar inmediatamente cualquier caso sospechoso a la Secretaría de Salud o Dirección Territorial de la Salud de su jurisdicción. 6. Asistir a las capacitaciones y acartar las medidas de prevención en COVID-19, dadas por el respectivo organismo, entidad pública o privada y administradora de riesgos laborales. 7. El incumplimiento al respecto se considerará violación de las normas de seguridad y salud en el trabajo, conforme el artículo 91 del Decreto Ley 1295 de 1994. Bueno, prácticamente nos están repitiendo que debemos de capacitar a nuestros trabajadores, tener nuestras áreas de trabajo desinfectadas y tener la información de prevención del COVID-19 publicada a la vista para nuestros clientes y trabajadores. Ahora bien, el área de trabajo puede ser desde una oficina hasta la mesa de un restaurante y resalto que el personal de limpieza o las personas que limpien en el trabajo deben de tener una capacitación de la importancia de limpiar y desinfectar las áreas de trabajo. Y esta capacitación debe de quedar registrada con el material de la capacitación. Por el amor de Dios, no se les olvide guardar el material de la capacitación y dejar registros. Es muy importante, porque estoy seguro que comenzarán a molestar. Por eso en el futuro, no muy lejano. Ahora, ¿qué pueden hacer los restaurantes, ya que no hay gente para que vayan a sus locales? Bueno, mientras no se declare la cuarentena y se declaren los negocios que pueden estar abiertos o actividades permitidas durante la cuarentena, solo hay una opción, y es hacer una campaña de productos enviados hasta la puerta de la casa o domicilio, como lo quieran llamar, aclarando que las personas que transporten los alimentos deben de tener todas las medidas preventivas para evitar contagiarse o contagiar a otros. Como empresas, debe de quedar un registro de que fueron capacitadas las personas que realicen los domicilios. ¿Listo? Y tal vez muchos estarán criticando esta medida para evitar tener pérdidas, pero es que la otra opción es para el proceso y esperar que la ciudad se normalice. Pero eso puede tardar más de un mes. ¿Cuánto tiempo duró o dura en cuarentena china? Solo permitiendo que algunas empresas funcionen con normalidad. Ahora bien, si piensan en otra sugerencia para poder seguir vendiendo en esta crisis sanitaria, me encantaría conocerla. La podemos discutir en la caja de comentarios. Realmente, el compromiso de detener esta enfermedad es de todos, porque ataca a trabajadores, desempleados, hombres, mujeres, emprendedores. No discrimina a nadie, pero afecta de forma desastrosa el mercado, al cual cuando está bien, por lo menos podemos decir que estamos algo bien. Pero cuando no, podemos ver como las empresas pequeñas, que son las que más empleos generan, son las más afectadas. El desempleo se aumenta, la inflación se aumenta, y no deseo hablar más porque me enfermo. Pero les recuerdo que lo más importante es mantener la calma, y ser conscientes que este momento pasará y será histórico. Listo compañeros, ya terminamos este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo, para así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejó una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios, para poderla responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar donaciones por Paypal, o apadrinar el desarrollo de una línea de videos por Patreon. Y no se olviden de tener una buena noche, y alimentarse bien, porque somos lo que comemos. Gracias.